¿Qué significa para vos la educación? La educación es potenciar capacidades individuales para de esa manera contribuir a un proyecto colectivo como país. Es un componente totalmente necesario en la vida de cualquier persona. Es una posibilidad de transformar la realidad. La educación es una herramienta para crecer y para colaborar con todo el país. Es un valor fundamental para la sociedad y su desarrollo. Es una herramienta transformadora que lo que hace es modificar la manera en la que pensamos para que eso cambie nuestras acciones o nuestra visión, nuestra perspectiva y que a partir de eso nosotros generemos cambios en el mundo. ¿Qué significa para vos? Tener una oportunidad. Oportunidad es igualdad. Es esa posibilidad nueva que antes no había. Una posibilidad que no la veías o que no la tenías y que ahora está. Oportunidad para mí es sinónimo de San Andrés, del programa de becas y es la posibilidad de llegar a algo que nunca antes había pensado. La universidad realmente está aportando muchísimo a la vida de un montón de jóvenes que están buscando su camino. Agradezco todos los días a San Andrés por la posibilidad que me dio de estudiar a nivel universitario en una universidad tan prestigiosa y de tanta excelencia. UDESA para mí significa mejorar mi futuro y ayudar a mejorar el país. UDESA es mi casa, mi lugar. UDESA para mí significa cambio, transformación y es una transformación que implica la oportunidad de crecer no solo académica profesionalmente, sino también y sobre todo como persona y en valores. San Andrés para mí significó una experiencia que me dio una caja de herramientas para afrontar cada uno de los desafíos que se me presentan. ¿Qué le dirías a un donante de la Universidad de San Andrés? Lo alentaría a seguir influyendo en la vida de la gente. Los donantes en San Andrés cambian vidas. Donar en San Andrés es darle un voto de confianza a una persona que va a capacitarse para tener compromiso social y dedicación en el futuro. Le estás cambiando la vida a alguien y no tiene precio. A un donante le diría gracias, gracias por ayudar y me gustaría ser como vos algún día. De nuevo, muchas gracias, porque no solo me está dando la oportunidad a mí, sino porque eso también incentiva a otros a que sean donantes. Para mí donante es una persona que tiene el suficiente amor como para salir de sí mismo y poder cambiar vidas y dar oportunidades para que las vidas de las personas cambien. Contribuyendo al programa de becas y ayudando al fortalecimiento y al crecimiento de la Universidad de San Andrés, un donante está ayudando al país. Está ayudando a que este sea un país mejor, más justo, que apueste la excelencia y donde todos puedan obtener la mejor educación disponible con independencia de sus capacidades económicas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.